Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues la historia de hoy va dedicada a todas mis valientes. Mis valientes que os habéis hecho el IFU, las que os lo vais a hacer y las que os lo estáis pensando. El IFU, sí, ese tratamiento que lo vamos haciendo así por partes y que pica, ya sabéis, es intenso, se siente, es activo. A medida que vamos trabajando, ya sabéis, pero luego cuando terminamos el tratamiento y nos vemos en el espejo y empezamos a mirar un poquito por aquí, un poquito por ahí y dices, wow, este tratamiento mola, estos resultados son guays. Ese tratamiento exactamente es al que me refiero. ¿Y para qué justamente os cuento hoy esta historia? Bueno, pues os lo cuento porque estamos a un mes de Navidad, a un mes de las fiestas de fin de año y queremos estar radiantes, espléndidas, fantásticas y maravillosas. Así que ahora es el momento de hacértelo. ¿Por qué? Pues porque este tratamiento es un tratamiento de resultados progresivos. En el momento que lo realizamos podemos apreciar ya un cambio. Sin embargo, el resultado final se aprecia entre un mes y tres meses transcurridos después del tratamiento. Durante este tiempo, una vez realizado el tratamiento, la piel empieza a degradar el colágeno antiguo y a fabricar colágeno nuevo. Esto lo que hace es una retracción de los tejidos, dando un efecto de mayor firmeza, de mayor fortaleza y de rejuvenecimiento de la piel. De ahí que es tan importante que lo hagas ya, ya mismo, ahora es el momento. Así que en Oxygen hemos decidido que vamos a alargar una semanita más la promoción del Black Friday en relación a los IFUS para que todas tengáis la oportunidad de hacerlo en este momento. Así que chicas, animaros. Nos vemos en Oxygen. ¡Chao!